Y este es el mundo de Mafalda. ¡Dios mío, Manolito! ¿Te caíste? No, es que ahora me da por hacer entradas triunfales. ¿Tienes alguna nueva revista de historietas para prestarme, Mafalda? ¿Verdad? Tengo esta que me trajo mi papá. ¿Vidas ejemplares? ¿Y eso qué es? Es la vida en forma de historieta de gente que hizo grandes cosas por el bien de la humanidad. Gracias. Yo quiero entretenerme, no sentirme intrascendente. Es curioso. Siempre pensé que el jazz era más interesante. Y cuando el sol ilumina una mitad, en la otra es de noche. ¿Entiendes ahora cómo es la cosa? ¡Ah! O sea que mientras los de esta mitad del mundo estamos despiertos, los de la otra mitad están durmiendo. ¿Qué pasa, Miguelito? ¿Por qué caminas así? ¡Shh! En la otra mitad del mundo es de noche y duermen. El pobre aún no sabe que en este mundo una mitad es incapaz de escuchar a la otra. ¿Qué le pasa a tu amigo Miguelito, Mafalda? ¿Por qué caminas así? ¿Así cómo? ¡Ah! Porque en la otra mitad del mundo es de noche y no hay que despertar a los que duermen. Eso me recuerda aquella vez que Mao Zedong dijo que si los 700 millones de chinos se ponían de acuerdo y daban al mismo tiempo una patada en el suelo, el resto del mundo iba a pasarla muy mal. ¿No es gracioso? No, no es gracioso. Estoy solo y aburrido. ¿Puedes venir a mi casa? Lo siento, Miguelito. Voy a salir con mamá. ¿Pero tienes algún libro? Un libro es un buen amigo. Bueno, ¿qué quieres que juguemos? ¡Qué llueva! ¡Qué llueva! La vieja está en la cueva. ¿Quién iba a imaginarse esta derivación social? Los Beatles, ¿por qué no escuchas algo nuestro en vez de estos que no se les entiende lo que dicen? En nuestro habitual programa de música nativa. ¡Eso! ¡Ahí! Y en primer lugar, amigos, una vidala que es un grito hecho de piedra. Raíz ancestral madurada en el vientre mineral de la madera. Canto fundamental que desborda su sangre del toro milenario. Trapeando por el vino hacia la noche, leyéndole las venas al salir. Bueno, ¿y a tu papá cómo le van las cosas en la oficina? ¡Qué llueva! Gracias por ver el video.